Corea del Norte anunció el viernes que terminó la construcción de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque. El presidente norcoreano Kim Jong-un ya había participado el miércoles en un acto sobre ese submarino y el jueves inspeccionó el aparato antes de una incursión de prueba. Kim insistió en la necesidad de equipar a los submarinos y otras embarcaciones de la marina con armas nucleares tácticas, según la agencia estatal norcoreana KCNA. Estamos llenos de determinación para continuar fortaleciendo la modernización de las fuerzas submarinas y de superficie, así como el avance del armamento nuclear de la marina en el futuro. De acuerdo con el Laboratorio de Ideas Estadounidense Iniciativa de Amenaza Nuclear, Pyongyang dispone de una de las flotas de submarinos más importantes en el mundo, con entre 64 y 86 naves de este tipo. Corea del Norte ha realizado este año un número récord de pruebas nucleares y a finales de agosto efectuó su segundo intento fallido de lanzar un satélite espía. Por su lado, Estados Unidos y Corea del Sur aumentaron sus ejercicios militares conjuntos. Las relaciones entre las dos Coreas están en su punto más bajo en años, con las gestiones diplomáticas estancadas después de los intentos fallidos por discutir la desnuclearización de Pyongyang.